Música Música Hace ya varias semanas desde que se produjo este incidente probablemente sería la última vez que han tenido tanta notoriedad pública los peregrinos del Ceibo un grupo de campesinos que salió caminando desde el Ceibo durante días hasta llegar a Santo Domingo e instalarse precisamente en el entorno del Palacio Nacional de donde fueron sacados y ese día que era domingo fueron para protestar, para recordar su caso y la intervención de la policía fue esa que ustedes ven ahí esas imágenes que para algunos era inexplicable en ese momento se encontraba conformada la comisión designada por el Poder Ejecutivo para buscar una salida pero las últimas noticias como decía no son alentadoras para este grupo de personas que cuentan una historia de permanencia y de trabajo en esas tierras desde la época del doctor Joaquín Balaguer en los años 70 cuando son favorecidos por la integración de un asentamiento agrícola que posteriormente ahora le ha sido arrebatado a las tierras yo quisiera conversar hoy y recuperar un poco la memoria de este caso recuperar también un poco el contexto de la posesión de la tierra en la zona este del país y particularmente en la provincia del Ceibo para eso incluso he invitado a una de las personas que tiene más dominio sobre esa historia que es el historiador Reymundo González y que estará con nosotros en un ratito para contarles un poco cómo ha sido todo eso porque este caso de los campesinos del Ceibo no se puede ver desvinculado de una situación en una provincia que no tiene incluso espacio para donde crecer el Ceibo, el cementerio que tiene ya no alcanza para enterrar a los muertos sin embargo no tienen tierra para crear otro, para que tengan una idea el barrio más reciente que fue Villa Guerrero fue a tiros limpios que la gente fue tomando un pedacito de tierra eso fue a tiros limpios para que les cediera un poco de tierra ahí las familias están confinadas en ese poblado en una de las cinco provincias más viejas que tiene este país la provincia del Ceibo sin embargo no tiene posibilidad de crecimiento porque hay empresas, unas multinacionales que fueron adquiriendo y en otra haciéndose con esas tierras en el territorio en una práctica que condujo a la industria cañera por ejemplo pero eso lo maneja mejor Reymundo y vamos a dejar que sea él quien nos lo cuente de todas maneras he dicho que he querido hacer este programa de hoy de alguna manera para recuperar de una forma tranquila todo lo que ha sido este proceso porque ha sido un proceso que ha marcado el último semestre del año y que llegó incluso al Palacio Nacional para hablar un poco del contexto actual yo he invitado a tres de los peregrinos ellos permanecen aquí en Santo Domingo al menos por esta semana la señora Leonidas Jiménez que es una de las campesinas desalojadas que habla bastante claro ahí está doña Leonidas gracias por estar esta mañana aquí Remigio Leonardo de la Cruz que es un campesino desalojado muchísimas gracias gracias a usted y Nicanor Viloria que también es uno de los campesinos don Nicanor usted es el más viejo del grupo me parece ¿no? sí no estoy mal ¿cuántos años usted tiene? no, no está bien pero yo creo que usted sí, sí ¿de cuántos años tiene usted? yo tengo 71 71 años de los tres que vinieron y llegué a ese terreno de 15 años tenía 15 años 15 años cuando yo entré a ese terreno y yo no sé por qué motivo por qué motivo le dan el derecho a él sabiendo yo todo lo que se mueve en ese terreno usted me puede contar un poco su historia lo primero que quiero decirle es que es admirable usted vino a pie caminando desde el serio sin un aventón, sin una bola sí no, no, es que coge un pedacito porque hay gente que dice que son peregrinos caminando y coge un poco de motor y otro poquito caminando es peregrino con motores pero no, usted vino caminando caminando desde el Seibo ¿cuántos días le tomó esa? 5 días 5 días caminando y los pies suyos no, me hicieron en polla pero ahí mismo los zapatos me lo impremían y seguía caminando y seguía caminando sí entonces cuénteme usted dice que llegó a esas tierras con 15 años ¿cómo usted llegó a esas tierras? con 15 años estamos hablando de las tierras del poblado de la Culebra sí, de Vicentillo de Vicentillo a la provincia del Seibo que es, Vicentillo de alguna manera tiene más vínculos con Atomayor porque queda como que más cerca ¿no? que el Seibo pero, ¿a cuántos kilómetros de la provincia? ¿cuántos minutos yo estoy de la Culebra? cuando yo llego al Seibo ¿cuántos minutos para llegar a la Culebra? bueno, porque de Seibo a Atomayor son o sea, tengo que llegar a Atomayor para ir a Vicentillo sí, claro sí, tengo que salir pero nosotros, la tierra queda más para acá Vicentillo, porque ya Vicentillo queda más para allá sí, claro que más para acá es más cercana al Seibo porque de ahí fue que yo salí de Vicentillo y llegué a ese terreno de 15 años de 15 años de 15 años ¿hay caminos que llevan a esas tierras? sí cuando usted llegó había carreteras había carreteras cuando usted llegó, cuando usted tenía 15 años camino, camino que había que caminar a pie ajá ¿cómo sacaban los productos? a caballo ajá ¿usted llegó con sus padres? con mi padre mi padre mi padre fue desalojado en era de Trujillo que él me contaba eso que él fue desalojado en esos terrenos en era de Trujillo bueno entonces ahí cuando murió Trujillo llegaron los santones ahí que fueron los que dijeron que eran herederos pero mentira que ellos no eran herederos porque en el 75 llegó un decreto del doctor Balaguer y esas tierras eran comuneras el doctor Joaquín Balaguer emite un decreto que hemos tenido copia que es el decreto que integra un asentamiento en esas tierras beneficiaba a un grupo de familias campesinas era muy común en aquella época y luego Raimundo nos puede explicar un poco el contexto de eso que se llamó reforma agraria ¿la familia suya fue una de las beneficiarias a partir de ese decreto? no porque fueron desalojados fueron echados para afuera pero usted llega con 15 años con 15 hasta ahora ajá ¿las tierras donde usted estaba eran las mismas tierras que el doctor Joaquín Balaguer integrado? todo el tiempo ha sido esa misma todo el tiempo ok eso es lo que quiero saber claro usted doña Dominga la donida espera Dios mío pero yo usted la he bautizado ¿verdad? ese día que le estoy llamando está como la gente que me dice a mí judí por edil doña la donida sí usted usted con cuántos años llegó a esas tierras yo nací en esos alrededores de esas tierras ajá entonces mi papá y mi mamá siempre vivieron ahí después salimos una pausa usted sabe cuando uno se casa yo tuve mi familia en San Pedro pero yo tenía 10 años de haber regresado de nuevo a esas tierras pero mi papá murió mi mamá murió en esos alrededores mi papá no mi papá está vivo su papá está vivo sí gracias al señor entonces ya no solo yo llevaba 10 años ya de vivir ahí en la misma tierra que habían vivido sus padres en la misma tierra sí ¿qué ustedes producen ahí? nosotros teníamos yo misma tenía más de mil matas de cacao productiva tenía mucho plátano tenía mucha yautia amarilla yo había sembrado en agosto tres mil matas de yautia amarilla mil setecientas de yautia morada y mil doscientas blancas aparte de de todos los otros frutos que yo tenía porque yo tenía una cosecha de llama para pagar un préstamo que yo había cogido de trescientos mil pesos porque yo tenía un colmado ahí usted montó un colmado sí yo tenía un colmado ahí de lo que yo me mantenía yo y mantenía mi familia ¿cuántos hijos usted tiene? ocho tengo entendido usted es madre soltera ¿no? sí y tengo tenía mis ocho hijos y yo me mantenía de ahí más yo tengo una hija enferma que no tiene esposo mi hija es soltera y yo la mantenía de ahí y ellos cuando hicieron el desalojo que hicieron abusivamente abusando de nosotros los campesinos primero saquearon mi colmado se llevaron todo lo que ellos pudieron todo mi traste que me habían comprado mis hijos ellos se lo cargaron todo y después le metieron una pala mecánica a mi casa y la desbarataron y le pegaron candela que a mi me dejaron solamente con lo que yo me había levantado a veces con los trapitos mejor que uno se acuerda y yo me levanté y con eso me sacaron de ahí me hicieron salir corriendo y ellos hicieron dueños de todo de todo abusivamente y no nada mami sino a 613 familias que vivíamos ahí nada más habían 228 casas pero todos los otros compañeros estaban ahí con su casa viajando destruyeron todas las casas destruyeron toda la casa usted ¿cuántos años tenía viviendo en esas tierras? por lo menos yo vivía alrededor porque esa tierra alrededor siempre uno tiene amistades y familia pero viviendo dentro de los terrenos ya teníamos como yo tenía como 7 años yo tenía cacado pariendo y esas tierras que usted tenía ya 7 años ahí trabajando ¿de quién habían sido? esa tierra siempre ha sido comunera y no aferrábamos al decreto que evitó Balaguer ¿sus padres tuvieron vínculo con esa tierra? claro que sí mi papá cayó preso cuando yo tenía 9 años ¿por esa tierra? por esa misma tierra porque esa tierra siempre ha sido comunera siempre ha sido del Estado o no del Estado sino comunera entonces esa persona la trabajaban ahí ustedes vieron las imágenes de los problemas que se han originado cuando este grupo de peregrinos vino hasta el entorno del Palacio Nacional se situó en un campamento entonces fueron desalojados en horas de la noche de eso no quedó imágenes de lo que sí quedó imágenes fue de la agresión que ustedes vieron antes cuando fueron una caminata porque ustedes fueron desde la casa de las misioneras dominicas que está ahí mismo cercano al Palacio en la Galván por cierto muy vigilados ¿siguen igual de vigilados? igualmente igual de vigilados una fechadera que no se la pusieron que no se la pusieron a César el abusador a que sea al colmar foto y foto foto y foto si le hubiesen hecho tanta foto a César el abusador no se les va no se les capa ¿verdad que sí? no se les va wow si tuvieran la misma eficacia con esa fechadera de esta gente bueno el caso es que ellos están en una casa cercana que es una residencia para personas mayores de las misioneras dominicas que han aceptado digamos con mucha generosidad tener a ustedes ahí porque eso trastorna la vida de esta residencia ellos están pensando hoy tienen un acto a las 3 de la tarde ustedes van para otra vez de vuelta sí y vamos a tener una compausa una pausa una pausa para después regresar porque no nos vamos a quedar de brazos cruzados el gobierno tiene que saber que tiene que resolver porque nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados yo creo que nosotros no merecemos nuestros títulos de nuestra tienda cuando hubo una reunión en el palacio nacional que el padre salió y habló que habló del administrativo de la presidencia ustedes tuvieron mucha alegría mucha esperanza claro pero ustedes saben que le han tirado un barro un vasito de agua fría ahora vamos a ver el vaso de agua fría vino y quiero pedir con eso decir que fue en el programa hoy mismo donde fue invitado el ministro administrativo a la presidencia el señor Peralta y él dio unas declaraciones que de alguna manera constituyen el vaso de agua fría para las pretensiones de ustedes yo quiero compartir eso y después que ustedes me digan que les parece esto es del programa hoy mismo en su edición de hace dos días antes de entrar en los temas nacionales políticos quisiera que abordáramos el asunto este del seibo ayer y lo comentábamos esta mañana en dos medios del Vaticano circulaba un análisis dando cuentas de que la República Dominicana está en la lista de países de América Latina donde pudieran darse situaciones de crisis como las que está ocurriendo en Venezuela en Ecuador en Bolivia evidentemente que es un asunto manejado para proyectar una República Dominicana distinta a la que conocemos nosotros o sea es evidente que alguien está manejando el tema y ha salido fuera y es por las 240 y tantas familias que están pidiendo que le asienten que le reconozcan un derecho en el seibo le pregunto usted se ha retirado de la comisión que estaba buscando la solución al caso que se puede hacer si es que hay algo que hacer por esto nosotros nos reunimos a pedido de la situación que habíamos visto de los de estos peregrinos de estos comunitarios de agricultores del seibo y ha pedido de algunos sectores de la sociedad del seibo entre los que estaba el diputado Jean Luis Rodríguez que ha estado muy preocupado siempre por este caso bueno nos reunimos en busca de la solución cuando vemos este este grupo en el año 1975 el doctor Balaguer había emitido un decreto declarando de utilidad pública 2000 tareas para hacer un asentamiento campesino ese asentamiento la situación que se da es que ahora no se identificó bien y está prácticamente en tierras que son privadas nosotros fuimos lo primero que hicimos es ver la legalidad de los títulos la legalidad de los títulos y la ocupación que tiene actualmente es de más de 16 mil tareas llega a casi 20 mil y está en tierra privada lo que no debió de suceder fue quizás que se hiciera el porque esto tenía ya décadas ocupando esas tierras y quizás no debimos no debió dársele la la fuerza pública para retirar a esta persona pero eran tierras privadas ya ha hecho el problema y nosotros en vía de buscar la solución se le ofertaron tierras en otros lugares del CEA porque ellos quieren esa pero esa tiene un dueño porque ese es un caso prácticamente privado el Estado entra porque preocupado por la situación calamitosa de cientos de de productores pequeños que están y tratamos de buscarle tierra y se identificaron 8 mil tareas en un sitio 4 mil en otra del CEA pero ellos quieren esa y esa yo no podemos ir a sacar a nadie de su tierra que la compró y que tiene los títulos nosotros no podemos violentar la seguridad jurídica del país pero si se ha ubicado donde tenerlos y la idea era que íbamos a una segunda etapa a tratar de conversar con el señor pero en ese interín no pasan dos días de que tres días de la última reunión salen a decir que estamos incumpliendo y bueno aquí hay otras cosas detrás de esto aquí se conoce otra cosa porque no solamente es el derecho o la necesidad de ayudar a esta persona que bien lo necesita sino también políticamente hacer uso de esto y yo en eso yo no iba a poner a ponerme en riesgo de entrar a un DIMI directo nosotros asumimos con mucha responsabilidad con mucha seriedad tratar de resolver este caso al ver que no se esperaba que se fue imprudente en el tiempo y no habían pasado y sabiendo que se había hecho un trabajo serio de lo que se estaba haciendo y ellos estaban haciendo denuncias yo opté por retirarme eso no quiere decir que se estén trabajando todavía otros pero yo opté por retirarme porque no vi que las cosas se querían que se solucionaran en ir febles la cosa como es bueno ustedes se enteraron de este retiro hay una comisión no tenemos muy claro cómo va a ser el trabajo de esa comisión pero obviamente pierde un nivel de categoría si el administrativo de la presidencia ya incluso está diciendo que esas son tierras privadas quiere decir que tienen ellos una idea por lo menos una visión de este asunto ¿qué les parece a ustedes esto? ¿qué ha ocurrido? ¿cómo los deja? a mí me parece que en esa conversación que le haces hay algo más que no sea lo que él dice porque él tanto como el pueblo lo sabe que ese señor no tenía papeles ¿por qué no tenía papeles? cuando llegó Iades que no asentó ya nosotros estábamos trabajando con cacao paridero ¿por qué el cubano nunca apareció ni siquiera con un pedacito de cuaderno diciendo esto es mío? nosotros ya teníamos cacao pariendo de todo tipo de frutos con cinco años y pico trabajando ya tranquilamente y él pasaba por ahí y veía todo veía todo lo sembrado veía toda la casa veía todo y nunca sacó un papelito ¿por qué ahora dicen que esa tierra que tiene documentos? bueno y hubo una intervención del estado que por cierto la publicaba el periódico hoy que fue la delimitación que hizo el IAB ahora viene a decir que tiene papeles el IAB se mete a sentar a nadie en un terreno si no tiene documentos si tiene documentos dígame doña lo que Ramón Peralta está diciendo a mi experiencia que yo tengo porque él no le busca el origen bien bucado a esa conversación que le hace porque usted cree que el IAB ya ha ido y no había hecho el asentamiento que no hizo en el 2016 y no midió los terrenos ellos se meten en terreno privado ese privado que ellos le tienen se lo tienen ellos ellos se lo tienen a él pero no porque esa tierra es privada porque si hubiera sido privada el IAB no va a estar cuatro meses como estuvo el IAB midiendo allá el terreno y lo puso a cada quien en sus pedacitos ellos lo que pasa es que ellos andan atrás de otras cosas que no es la de nosotros los campesinos porque como ellos no quieren saber de nosotros los campesinos Ramón Peralta que le busque el origen a ese y se deje de estar inventando lo que él se está inventando que esa tierra es privada una visita del presidente de la república creo que era la visita 209 porque hay otras cosas que les voy a decir el día 10 de junio del 2018 el presidente tuvo un Vicentillo y porque el presidente mandó a que nos resolviéramos los títulos se lo hicieron a Pedro Barona después de esa instancia que el presidente mandó a que nos resolvieran entonces le hicieron los títulos al cubano porque antes no habían aparecido los títulos entonces lo que pasa es que ahí apareció el paquete bien grande por puesto que ellos dicen y le quiero decir al presidente y a la república dominicana nosotros vamos a nuestra casa nosotros vamos a nuestras casas y como el cubano no tiene tan amenazado que nosotros no podíamos salir ni a comprar una sopita porque ahí andaba un corredor detrás de nosotros nosotros vamos para nuestra casa nosotros vamos nosotros la responsabilidad se la dejamos a la justicia porque él como él es el jefe él el cubano se ha dejado el presidente se ha dejado quitar el mando del cubano porque el cubano es el que manda sí era el que manda porque él anda con una comisión de militares que eso es lo último nosotros no podíamos salir ni a comprar una sopita militares o civiles militares y civiles como quiera pero los civiles que andaban eran andados fuertemente armados nosotros teníamos que andar allí era escondiéndonos o acechando para ver si podíamos salir porque nosotros no podíamos salir ustedes han decidido volver ahora a esta temporada nosotros vamos para allá que sea el presidente sabe lo que va a hacer con su cubano porque si él le ha dado tanta fuerza al cubano ¿de dónde viene la fuerza del cubano? porque usted dice que en los campos se conoce al cojo centavo claro ustedes saben dónde viene esa fuerza ¿cuál es el pueblo? oiga bien oiga bien el cubano estaba en Cuba ellos estaban en Cuba todos porque el viejo papá de él fue el que compró la mejora entonces oiga la mejora de los terrenos entonces ellos tuvieron que salir huyendo de Cuba porque ya quemaron una escuela pero bueno eso nosotros no sabemos realmente bueno lo que pasa digo no quiero entrar ahí porque hasta ahí probablemente no no tengamos la capacidad de determinar exactamente que ocurrió en Cuba pero cuando ustedes lo vieron a él por primera vez bueno después que dentro de los terrenos ¿en qué año llega el señor Barona a estas tierras? yo lo vi a él después del 90 después del decreto después del 90 que yo lo he visto después del decreto miren yo les agradezco que ustedes hayan estado esta mañana este programa íntegramente va dedicado hoy a los campesinos del Seibo ustedes tienen hoy una actividad que será a las 3 de la tarde que han convocado a los medios de comunicación y a la gente que le has dado apoyo aquí en Santo Domingo porque imagínense ¿cuántos son ustedes ahí en la residencia de las Dominicas? habemos ahora mismo como 60 o 70 60 o 70 personas que comen duermen y todo o sea esa es una realidad donde sobre todo las misioneras y sabemos que muchas parroquias le han estado apoyando que hizo una misa del arzobispo del arqueodiocese de Santo Domingo manifestó su apoyo que un obispo auxiliar les visitó que han tenido el apoyo también de organizaciones internacionales por eso decía hoy mismo que bueno he usado este material de ellos porque era útil para el reconocimiento de esta situación cuando Daniel Cantara mencionaba la proyección internacional si la tiene porque hay muchas organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional que han estado dando el seguimiento yo les agradezco a ustedes tres perdónenme porque tengo dos entrevistados más 15 segundos lo que sea que usted me vaya a decir si yo lo que quiero hacer un llamado al presidente Danilo Medina el cubano no es de dominicana y es un solo nosotros somos 613 familias ¿a cuántas personas llega? ¿por qué se le da el lado a un solo donde habemos tanto? bueno vamos a hablar un poco del contexto de por qué estas cosas pasan yo agradezco a doña Leonidas a Remigio y a Nicanor que tengan que tengan una navidad y una entrada de año tranquilos sobre todo en la provincia del Seibo atención a las autoridades porque hay ciertamente civiles armados nos han mostrado las imágenes gente con un poder que nadie sabe quién se lo dio me voy a ir a la pausa en este momento cuando regrese también mencionaba el señor Peralta al diputado de la provincia del Seibo que ha intervenido mucho porque se encuentra una solución a este asunto y como ya les adelantaba desde antes un historiador que nos puede ayudar a comprender la posición de las tierras en esa región también nos acompañará así que hacemos el cambio y regresamos en esta segunda parte de la entrevista